qué tal amigos hoy les voy a enseñar a instalar porque me han preguntado muchísimo pero quiero que les quede bien bien claro para poderles ayudar un poco con eso a instalar youtube porque me dicen que está muy padre pero bueno no tiene youtube no tiene netflix no pues no lo trae de base pero aquí les voy a enseñar cómo bajar estas aplicaciones que realmente son canales bueno pues es muy simple acuérdate que estos son canales no aplicaciones realmente es lo mismo pero en el caso de roku tv en cualquiera de las marcas este es en caso de la heinseng pero en cualquier marca prácticamente funciona igual y muchos no descargan muchos canales porque ni siquiera saben que pueden pero bueno les voy a explicar paso a paso porque yo tengo muchos canales gratuitos y muchos buscan netflix los básicos no youtube yo tengo prácticamente los básicos con eso no necesito más y todo sin paga excepto los de membresía como hbo o disney plus también prime video pero bueno también algunos servicios y los tengo incluidos por ya sabes promociones de los servicios ok pero bueno vámonos directo a como aquí es muy sencillo nos vamos a agregar canales en tu menú principal siempre te va a aparecer este signo de más que es agregar canales vamos a darle ahí y te salen los canales dice ah bueno ya ya encontré los canales a mira qué padre está big star plex canela tv paramount disney plus pero pues no hay más no entonces que tenemos que hacer regresar porque es donde se confunden como que no 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 lo puedo bajar no están en rojo sí sí está nada más aquí te bajas otro y recomendados te va a salir los declaró vídeo y sigue sin estar estar youtube y lo que vamos a hacer regresar y vamos a buscar canales canal o juego y aquí puedes buscar pues el canal que tú estés buscando no lo que tú quieras pero ahí le pongo la y de youtube y inmediatamente nos sale el canal aquí como yo ya lo tengo me dice ir al canal o eliminar canal o ver facturas de capturas de pantalla ni calificación aquí si yo no lo tuviera me diría descargar una vez descargado entre youtube y funciona perfectamente como puedes ver ahí está jalando sin ningún problema y ya puedes utilizarlo como en cualquier smart tv puedes mandarlo desde tu teléfono puedes hacer lo que tú quieras espero les haya funcionado pero les haya funcionado porque en verdad este pues vale la pena mucho estos sistemas de roku andar con unas fallas ahí que no hay algunos este canales pero bueno supongo que están trabajando en ello para para solucionarlo y como ves pues ya quedó suscríbete regalamos un like si te está funcionando y vamos a hacer más vídeos de esto adiós